Buenas tardes, estamos terminando la misión ya aquí en Lima, mayo de 2024. Estoy muy contento de la cantidad de oportunidades que hemos encontrado gracias al trabajo de la misión de la Embajada de Chile, de ProChile. Ha sido fantástico, un gran agradecimiento al Embajador, a quien nos ha acompañado en algunas oportunidades, a Lorena y a María Alejandra por todo el trabajo. Yo sé exactamente que esto es de mucho trabajo, pero ha sido un tremendo beneficio para las empresas que participaron y en especial para mi empresa. Hola, hemos estado acá todos estos días, toda esta semana en la misión comercial de Empresas Estec acá en Perú, en Lima, patrocinado por ProChile con la ayuda de la Cámara de Comercio de Lima. Y ha sido una sesión súper interesante. Hemos hecho visitas muy buenas universidades, donde nos han recibido súper bien, directivos, las personas claves con las que necesitamos conversar, aparte de las reuniones individuales, los desayunos, las posibilidades de speech, la participación también en actividades más informales como el cóctel. Así que ha sido una semana súper productiva, súper buena, así que agradecido de todo el trabajo que ha hecho acá a ProChile con María Alejandra, sobre todo quien ha sido nuestra patrocinadora y de speech. Hola, mucho gusto, soy Luis Confecha. Quería agradecerle a ProChile por esta invitación, de poder venir acá a Lima y poder conocer a tantas personas, saber cómo funciona el mercado y ver la posibilidad de invertir y generar contactos acá. Se ve un mercado muy en ex plan, que se siente, ¿verdad? Donde hay muchas ganas de hacer cosas interesantes y gracias a ProChile por la invitación. Bueno, quiero agradecer a ProChile por la gran gestión y por todo lo que significó el organizar este tremendo evento. Estoy muy contento, ha sido una gira muy productiva, de muchos contactos y realmente muy bien organizada. Yo te diría que ha sido la mejor gira de ProChile que yo he tenido desde los últimos años que estamos trabajando con ello. Así que muchas felicidades, muchas gracias por todo. Estamos muy contentos hoy en Chile.